Estamos acá un poquito ya algunos alterados. Bueno, los autoconvocados, quiero aclarar antes que nada de que no son miembros de la Cámara Mayorista, son personas, comerciantes de la zona mayorista que también están muy preocupados. Y sin duda, bueno, esta situación, al no estar en la Cámara como socios, creo que es lo que hace que todos los altremas los invitamos a ellos a ser parte de la Cámara, porque creemos que la manera de lograr que esto podamos salir va a ser juntos y sobre todo con el apoyo del gobierno, no buscando por otro lado. ¿Ustedes están de acuerdo con abrir el próximo lunes o no? Voy a tratar de responder esa pregunta. Como debe ser, Eduardo, mira, nosotros queremos abrir ya, queremos todos abrir, porque necesitamos vender, porque tenemos negocios, tenemos familias que dependen de nosotros. Entonces, se van a preguntar si queremos abrir, sí, por supuesto, queremos abrir. La realidad es como Cámara entendemos que tenemos que abrir bajo normas de higiene y seguridad adecuados, tanto para nuestro personal, cuando vayan y estén con su familia, también para nuestro cliente y la comunidad en general. No podemos pretender abrir sin un protocolo acorde. Para eso es que estamos en contacto directamente con Juan Pablo Inglés, el secretario de Comercio acá de Córdoba, y él muy amablemente ya nos ha recibido en varias oportunidades y ahora estamos presentando un protocolo para poder abrir este lunes respetando todas las normas de seguridad e higiene como tiene que ser, y de la manera legal, no buscando que esto sea por la fuerza ni nada por la... Ustedes han... La forma de siempre, Eduardo. Ustedes han elaborado entonces un protocolo. Si le aprueban ese protocolo, insisto, consulte con la pregunta. ¿Abren el lunes? Si Dios quiere, si Dios quiere, el lunes podríamos abrir, ya deja de depender de nosotros. Porque, a ver, hemos escuchado desde el ministro Macei hasta el ministro de Seguridad Mosquera, Miguel Siciliano desde la municipalidad, inclusive hay un comunicado que ya en un ratito lo vamos a ampliar, de la Cámara de Comercio que está deslindando todo tipo de responsabilidades en esta movida para el próximo lunes de abrir los comercios. Priorizan la cuestión sanitaria, pero ustedes también priorizan la sanitaria, pero quieren abrir. No, 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 por supuesto que queremos abrir. Si es que abrimos va a ser bajo un protocolo y bajo la aprobación del gobierno. No vamos a abrir de ninguna manera si no logramos la aprobación. Si nos dicen, no, miren, no pueden atender al público, pero podemos trabajar de manera online, recibiendo los pedidos y despachando mercadería, el sector mayorista va a abrir de esa forma. Vamos a abrir dentro de la forma que se nos permita. No vamos a abrir fuera de la norma. Pero si tu pregunta es, si queremos abrir, creo que hoy no hay comerciante que te va a decir que no quiere abrir. Eduardo, todos queremos abrir. Inclusive ahora a la tarde tenemos una reunión también con el equipo de Juan Negri, vamos junto con la Cámara de Comercio que mencionaste recién y con el Fuero Productivo de Zona Norte. Vamos a tener una reunión, también le vamos a plantear estas necesidades que queremos abrir, pero como verás, siempre por el camino del diálogo y como tiene que ser. Perfecto, Lucas, te agradecemos el contacto. Vamos a seguir el tema. Muchísimas gracias por haber atendido a Canal 10. Muy amable. Eduardo, no, muchísimas gracias a vos. Desde la Cámara de Comercio Matovista de Córdoba estamos muy contentos por el apunto de todos los medios en esta situación y que entiendan. Y decirle a toda la gente de que cuando abramos va a ser con los protocolos de higiene y seguridad que corresponde porque queremos cuidarlos a todos. Así que muchísimas gracias.